Cuatro años y nada, nada de anillo. El sueño de toda mujer, esperar a que le regalen a uno un anillo y que le digan, ¿quieres ser mi esposa? Es que yo sí pondría en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, Adriana de Ramírez, pero es que tiene que animarse. Yo me la paso soñando, imaginando ese día, planeando ese día con mi vestido de novia, así como la Jennifer López en las bodas de plomo. ¡Ay! Es que se ve tan espectacular, muy seguramente así me voy a ver yo. Pero, sin embargo, yo voy a seguir esperando el día en que él aparezca con el anillo. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, sí, 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 sí! Yo voy a gritar. Pero bueno, aquí estaré. Esperaré pacientemente. ¡No, Erre! ¡No! ¿Cómo la han barrado así, Erre? Haga silencio, Luchito, por favor. Iré el sitio donde estamos. ¡Mire el anillo, papito! ¡No, eso es lo que me tiene estresado! ¿Usted ya compró el anillo y todo por qué hizo? Yo me voy a arrodillar y le voy a decir, ¿te quieres casar conmigo? ¡Ah! ¡Pero a ella, pero a ella! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío, Erre! ¿Por qué se quiere casar, Erre? Es que, Luchito, mire, es que ya llevamos uno, dos... ¿Cuándo fue que cumplimos? ¡Tres! ¡Cuatro años de relación, Luchito! ¡Cuatro años de relación y usted va a empeorar las cosas y ya aguanto cuatro años para qué quiere más, Erre! ¿Por qué la gente está bien y quiere el modo de joderse casándose? Luchito, ella a toda hora me canta la canción de Jennifer López, esa de... ¿Esa del anillo pa' cuándo? Pues si ella le canta la de Jennifer López, el anillo pa' cuándo se canta en esa de Juan Gabriel que dice, no tengo dinero ni nada que da. Luchito, pero usted a toda hora molestando, Luchito. Es más, hablando de dinero, yo ya averigüé lo de la boda. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Cuánto le cuesta? Me cuesta cuarenta millones de pesos, Luchito. Pero es que el problema no es cuánto le cuesta ahorita a la boda, sino cuánto le va a costar el matrimonio después, Erre. Eso es lo peor que existe el matrimonio. ¿Pero por qué dice eso, Luchito? Sepa usted, Erre, que estar casado es como el transporte público. ¿Cómo es? Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro no saben cómo salir corriendo. Luchito. No, Erre. Es que me dice, me desanima. No, ¿cuál se desanima? Es que estar casado es hacer el amor sin ganas y hacer mercado sin plato, ¿oyó? Ok, Luchito. Sepa usted que si el matrimonio fuese bueno, Jesús se hubiese casado. Ay, papito. Esa sí me la sé. Es más, quiero decirle que Jesús estuvo ennoviado con María Magdalena, ¿oyó? Pero no se casó, Erre, porque Jesús lo veía venir todo, Erre, de verdad. Dios mío, bendito. Usted va a perder... Ay, bueno. Erre, le tengo una pregunta. ¿Usted por qué, de verdad, se quiere casar? Luchito, yo me quiero casar porque... Porque yo estoy muy enamorado. Porque yo estoy muy ilusionado. Ah, sí. Yo me quiero casar. ¿Sabe por qué? Porque ella toda hora me dice que ella quiere pasar el resto de su vida conmigo. Sí, ya lo amenazó, Erre, eso va a caer en a perpetua, vaya a denunciarle en la fiscalía. Usted va a perder la libertad, Erre, hablando de fiscalía. Mire, no hay como estar soltero. Usted puede salir hasta changuear a bailar sin pedirle permiso a nadie. Puede llegar a las 3 de la mañana a la hora que se dé la gana. Es que eso es lo que usted quiere. Usted quiere seguir en la misma rumba, paseando aquí, paseando allá, rumbeando con la chica, rompiendo corazones, que no sé qué, tomándonos la plata de la quincena, Luchito. Nosotros no podemos seguir así. Tenemos que ya sentar cabeza, Luchito, por favor. ¿Y por qué? Yo quiero ser hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer, pero no se vaya. ¿Qué va a hacer? Mire, usted lo que se va a perder por querer ser hombre de una sola mujer. Mire, ¿se acuerda de Lucrecia? La de la peluquería, mire, se operó. Si quiere, le hago una. Uy, como se puso bonita, pero yo me quiero casar. Mire, mire, se acuerda de Carolina, la del supermercado, se operó. ¿La otra vez salimos con ella, te acuerdas? Sí, pero se operó. Opa. ¿Se acuerda de Juan Carlos? Ah, no, Juan Carlos sí se quería operar, hace rato se quería cargar. No le interesa a Juan Carlos, pero mire, Carmenza, la abuelita, 70 años, pensionada, se operó. Pero Carmenza tiene como 70 años, ¿de qué se operó? De la apéndice, pero operaciones. ¿Cómo amo este maldito cuchillo?